Lucía Jaramillo tildó de cavernícola a Aquiles Álvarez y anunció una denuncia por violencia política. Asambleísta ADN respondió a los comentarios que hizo en su contra el alcalde de Guayaquil. Bueno, esto es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola, hola amigos. Un saludo. Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Región de World News Breaking News. Así es, señores. El cruce de palabras entre Lucía Jaramillo y Aquiles Álvarez subió de tono. La asambleísta del oficialismo tildó de cavernícola al alcalde de Guayaquil luego que él la llamó Niña Vaga y vocera Turra. Ambos se enfrentan por una denuncia contra Álvarez, sus hermanos y su negocio de gasolineras Codepesa por el supuesto delito de comercio irregular de combustibles. La legisladora de la bancada gobernista de Acción Democrática Nacional ADN integra con otros miembros su bloque del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles que se conformó para investigar las acusaciones contra el alcalde del puerto principal. La mañana de este martes, 16 de julio, Jaramillo explicó desde la Asamblea Nacional, como vimos en un video también, amigos, el día de ayer, cómo funcionará el Frente Parlamentario y expuso cuáles serían las presuntas irregularidades que comprometerían a Álvarez y a su negocio de combustibles. El alcalde reaccionó en un mensaje publicado en su cuenta X, entre eso casi cerca del mediodía, en el cual dijo al asambleísta fue bastante contundente y esto, parece, no le gustó al asambleísta de ADN. Sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías. En Fiscalía nos vemos. Niña Vaga, que mientras fue del Partido Ser Cristiano, pasó vagando en el municipio de Guayaquil. Ella y su hermana, fiscalicen lo que quieran. También deberían fiscalizar a ministros y funcionarios de su gobierno. Que con sueldos mínimos tienen zapatos de 2 mil y relojes de 25 mil, carteras de 7 mil y vestidos de 3 mil. ¿De dónde sacan esos recursos? Cuestionó Álvarez. Fiscalicen ustedes también vagos, sabidos y pillos. Asimismo fiscalicen a las empresas que no pagan impuestos, que facturan millones y estafan al Estado. Vayan a ver las fronteras. Así es, vayan a ver las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible. Dejen de vender humo, peor con una vocera turra, como esta niña que no sabe de combustibles. Son una porquería. Sanjo, así Aquiles Álvarez. También mencionó, bueno aquí no lo dicen, mencionó la situación de la barcaza Car Power. La barcaza que está viniendo, dicen ellos, como ustedes saben. Y que también ha sido denuncia de parte de Luisa González. Que está haciendo denuncia porque manifiesta de que como así una barcaza viene sin ningún contrato. Aluciendo de que ellos van a venir por si acaso. Por si acaso durante el camino se aprueba un contrato para ellos y han empezado ya a, y han emprendido marcha hacia el país. Haciendo un gasto innecesario y nada seguro. Pero bueno, eso también es cuestionable. Eso es lo que dice aquí también Aquiles Álvarez. Pobrecita esta niña y toda esa bancada. Fiscalicen lo de la barcaza de Car Power mejor. Pocotón de vagos en esa bancada. Abaca con los sueldos que les paga el pueblo. Ok, esas fueron las declaraciones bastante contundentes. Como ustedes ven de parte de Aquiles Álvarez. Nosotros manifestamos. Bueno, si él dice esta situación así es porque tiene realmente pruebas. Incluso él dice investiga lo que quiere. Nos vemos en fiscalía. Y no hay nada que ocultar. Eso es lo que podría quedar en el mensaje al final del día. Es como que, bueno, él está tranquilo. Y como hemos dicho, ya se ha vuelto un cliché en esta plataforma. Y en muchas de que nada debe, nada teme. Tendrá que dar la cara a la justicia y no habrá nada. De lo contrario, podría ser como lo han hecho otros. Que sí les filtran audio. Les filtran situaciones. Y han salido volando del país. Nos referimos a los que están involucrados en ese audio donde manifiesta que estarían utilizando recursos del Banco del Estado, del Banco del Pacífico, para pagar abogados. Y crear historias, en el caso metástasis, de la justicia. Ustedes ya saben, es un caso bastante controversial que ahora mismo esos actores se han ido, ¿no? Y han dejado realmente haciendo un gran daño a la justicia. Poniendo mucho entre dicho a las investigaciones de la fiscalía. Pero bueno, más tarde, a las 17 horas 20 del día de ayer, Lucía Jaramillo respondió por la misma vía mediante un video en el que dijo que esperaba una respuesta de altura. Pero en su lugar recibió insultos denigrantes provenientes de un cavernícola. Bueno, ella también aquí. Entonces lo está insultando, ¿no? Si dice que ella no habla de esa forma, no se expresa de esa forma. Bueno, también lo insulta entonces al alcalde de Guayaquil. La legisladora calificó las expresiones del alcalde como las mañas de la vieja política. Y anunció que lo denunciará por violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral. Aquí les, no tengo miedo. Yo tengo los ovarios bien puestos. Nos vemos en la fiscalía. Finalizó la asambleísta en un video también. Este tipo de declaraciones no la podemos permitir. Me esperaba una respuesta de altura digna de un alcalde de Guayaquil, Perú. A su vez, recibí insultos denigrantes provenientes de un cavernícola que gobierna Misionado. Hoy me dirijo a las mujeres que en la política y en la vida diaria hemos recibido estos insultos provenientes de una figura que se olvida que tiene madre y esposa. Pero esas son las mañas de la vieja política. Yo presentaré una denuncia por violencia. Bueno, no puedo demostrarles que se olvide porque tiene un fondo de música y pueden votarnos derecho de autor, amigos. ¿Pero qué dijo? Bueno, ya escuchamos lo que dijo. La denuncia penal contra el alcalde fue presentada la semana pasada en fiscalía por la Agencia de Regulación de Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ARCENER. La acusación también apunta a otras personas naturales y jurídicas que están relacionadas en el presente delito. La agencia basa su denuncia en la información del Servicio de Rentas Internas SRI sobre que la compañía Fuel Corp, o sea, habría adquirido productos hidrocarburíficos de cuatro personas jurídicas no autorizadas entre ellas las gasolineras Codepesa y Graspurgo. Si es, amigos. Bueno, entonces, amigos, como ustedes pueden ver, una situación que está viéndose ahora mismo, se tendrá que ver entonces en la fiscalía. Pero como... Bueno, aquí dice también lo que dijo... Lo que dijo Aquiles Álvarez y lo que nos llamó la atención con esta situación que dijo guardemos todos estos videos y a todos los voceros del gobierno para una repetición en el futuro. Después de tanto desprestigio, todo será materializado. Dando a entender de que él estaría guardando la información para después revelar que todo fue una farsa. Como él dice, todo esto es una narrativa para cortina o de humo de todos los casos que le están achacando a Daniel Novo ahora mismo. Interesante, amigos. Bueno, ustedes, ¿qué opinan? No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!